Corresponde ahora a la intervención de los grupos que no han presentado enmienda, por una parte Más Madrid y luego el Grupo Popular. Empezamos por la señora Pastor Valdés, del Grupo Parlamentario de Más Madrid. Has olvidado ya mi apellido, por favor. Gracias, presidente. Bueno, después de la impresentable actuación de la presidenta de la Comisión Chiringuito, creo que se ha montado aquí el Partido Popular, que tuvo lugar ayer. La verdad es que hay ganas de debatir sin cesuras ni inquisiciones. Así que vamos a ello. Lo primero es dar la bienvenida a los sindicatos, a su casa. Espero que el debate sea fructífero y podamos sacar cosas de ello. También me gustaría mandarle un abrazo a mi compañero, el señor Sánchez, que es quien tenía que haber hecho esta intervención, pero está enfermo. Así que, consejero, está hablando por teléfono, pero le he tocado yo la suerte. Bueno, no me está haciendo caso, pero no pasa nada. Me imagino que estará. Espero que esté resolviendo la huelga que tiene la semana que viene. Al señor Álvarez le doy las gracias por esta oportunidad de debatir sobre la educación madrileña con la huelga la semana que viene. Creo que es importante que cada uno deje claro de qué lado está y qué defiende políticamente. Mire, la cosa es muy sencilla para nosotros. Madrid es una región que queremos, es una región que nos gusta, que nos gusta disfrutar y que sentimos nuestra. Pero también es una región en la que muchas cosas son más difíciles que en otra región. ¿Es más difícil ser médico en Madrid? Sí, por eso se van. ¿Es más difícil ser enfermera en Madrid? Sí, se les reconoce poco y se les paga poco. Y desde luego es más difícil ser profesor aquí en Madrid que en otras regiones. Hasta ser madre es más difícil. Si quieres ser madre en Madrid y llevar a tu hijo a una escuela infantil pública, difícil. Si quieres llevarle al cole público de tu barrio, difícil. Si quieres que no te cobren una cuota ilegal en un concertado, difícil. Si quieres que tu hijo no estudie en un barricón, complicadísimo. Pero de lo que hablamos aquí es de lo difícil que es ser profe en la Comunidad de Madrid. Es difícil ser educadora de Educación Infantil 03. Muchas no llegan ni siquiera al salario mínimo. Es difícil ser profe de formación profesional con muchísimas horas extra, con muchísimas dificultades, falta de materiales, búsqueda a ellos mismos de las prácticas de sus alumnos. Es muy difícil ser profe de secundaria echándose a las espaldas los recortes que ustedes son incapaces de revertir. Y claro, en Madrid hay maestras que cobran cuando empiezan 1.600 euros, en secundaria estamos hablando de 2.000 euros. Y claro, con complemento a lo mejor, pues en Madrid y en Andalucía el salario es más o menos parecido. La diferencia, por ejemplo, es que en Madrid alquilar una habitación cuesta 300 euros más de lo que cuesta en Andalucía. Así que el problema, consejero, no es solo el salario. El problema es el coste de vida. Y a ustedes les encantan los datos absolutos, ¿no? Ustedes hablan solo de los datos absolutos, pero llevamos años diciéndoles que es imposible hablar de los datos si no hablamos de lo que hay detrás. O es lo mismo 2.000 euros aquí que 2.000 euros en Nueva York. ¿Querrían ustedes que sus hijos cobrasen 2.000 euros, qué sé yo, en Londres, en Tokio? Cuando cobras 2.000 euros, pero te cuesta 1.000 euros el alquiler, te cuesta 500 euros la escuela infantil privada de tu hijo, te cuestan 100 euros el comedor y 100 euros las extraescolares. ¿Exactamente cuánto te queda para poder comer y vivir el resto del mes? ¿De qué sirve cobrar 2.000 euros si el coste de vida en Madrid es imposible, consejero de Educación? Y claro, aquí en su Madrid EFE, ¿no? Todo profesor sabe que en Asturias, por ejemplo, se ganan 70 euros más y nosotros nos alegramos por ellos. Pero sufrimos por nuestros docentes, consejero. Sufrimos porque no solo es el cruce del salario con el nivel de vida o con el alquiler, es también con las horas lectivas que tienen, es con el trabajo extra que tienen, es con la burocracia, o también, por ejemplo, el tiempo que dedican nuestros docentes a ir y volver de su trabajo. Que eso se puede medir. Claro, en Asturias cobran más, pero el coste de vida es menor, pero además nos dedican hora y media a ir y volver al trabajo. Los profesores, por ejemplo, en Asturias están mejor que en la Comunidad de Madrid. Tenemos profesores que van de Vallecas a Cubas de la Sagra, ida y vuelta. Tenemos profesores que van de Aranjuez a Carabanchel. Eso se suma a las condiciones y al maltrato, consejero, de su consejería. Tenemos profesorado más empobrecido. Tenemos profesorado que se tendría que dedicar a lo más importante, que es cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y lo que están es agotados, consejero, agotados. Se pasan su vida yendo y viniendo, tienen peor poder adquisitivo y además ustedes se empeñan en no bajarles las horas lectivas. Solo hay una palabra para esto, consejero. Maltrato, o si prefiere, maltrato diseñado. Que el profesorado tenga menos poder adquisitivo, que tenga que desplazarse más y que además no le bajen ustedes las horas lectivas, es un impuesto. Su impuesto. Ustedes le han impuesto a los profesores unas condiciones laborales y unas condiciones de vida que son absolutamente inasumibles. ¿Y sabe quién está pagando todo esto? Además de los docentes madrileños, consejero. Nuestros hijos y nuestras hijas que tienen docentes que están menos preparados y tienen menos tiempo para hacer bien su trabajo. ¿Y sabe lo que pagan también nuestros hijos? Pues aprovechando que el señor Álvarez nos hablaba de inclusión, su desprecio al alumnado con necesidades educativas especiales, su desprecio a la inclusión. Usted el año pasado cometió un error enorme que fue hacer caso a ese viceconsejero al que despidieron y que nadie ha explicado por qué. Usted defendió aquí la resolución 254. El último día, el último pleno que tuvimos en junio, usted anunció que le iba a quitar, pero desde entonces no ha puesto ninguna normativa. Los orientadores, los equipos, no saben muy bien o no sabían hasta hace poco cómo tenían que afrontar esta realidad hasta que hemos descubierto que los nuevos criterios que no están escritos en ningún lado son exactamente los mismos criterios que la resolución 254, pero sin que venga puesto en ningún lado donde las familias están indefensas y no pueden hacer caso ni pueden defenderse normativamente y jurídicamente ante ese maltrato. Como no pueden hacer ahora mismo nada más los técnicos de integración social, cuyo proceso de estabilización, consejero, que han puesto en marcha, que tiene enormes problemas, enormes errores en la baremación y que va a suponer un trastorno no solo a sus profesionales, sino a los cambios de profesionales en mitad del curso, como son en las aulas TEA, que va a perjudicar otra vez al alumnado que tiene más necesidades educativas. Yo le pregunto, ¿son incapaces ustedes de hacer un proceso de estabilización bien que no perjudique a quienes más necesitan la estabilidad y la referencia como son el alumnado de las aulas TEA? Consejero, ¿son ustedes incapaces de hacer ni siquiera eso bien? ¿Podrían ustedes hacerse cargo para que esos técnicos no estén viviendo los problemas que están viviendo? Mira, termino, consejero. Usted la semana que viene tiene otra huelga educativa. Esta situación es profundamente injusta para los trabajadores que siguen asumiendo los recortes del Partido Popular. Es profundamente ineficaz tener a profesores que no tienen suficiente tiempo para hacer bien su trabajo. Es un ataque a nuestros hijos y a nuestras hijas y usted está impidiendo y se está negando a tomar medidas en base a una mentira y es que no hay dinero suficiente. Mientras usted se gaste el dinero en las becas cayetanas, toda defensa de este maltrato es una mentira y un insulto a los profesores. Póngase a defender a quienes educan, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Haga su trabajo, reúnase con ellos, negocie de verdad y de resultados que es para lo que usted cobra. Muchas gracias. Gracias, señoría. Y ahora tiene la palabra el señor Pose Praderas del nuevo parlamentario popular. Gracias, presidente. Señorías, señora Pastor, un día más venimos a este pleno a que nos insulte al consejero, a la presidenta, al Partido Popular o a cualquiera que no esté de acuerdo con usted. Entre los insultos que nos dedica suelen ser sinvergüenzas, mediocres, incompetentes y mi favorito que ha dicho hoy hasta en tres ocasiones, maltratadores. Es mi favorito porque es curiosa la facilidad que tiene usted para ver a maltratadores pero lo mucho que le cueste identificarlos cuando están en su partido. A ver... A ver si va a resultar, a ver si va a resultar, señorías de Más Madrid, que los que son un grupo de mediocres incompetentes y que no tienen ningún tipo de vergüenza para encubrir a un presunto maltratador son ustedes. Les recuerdo, les recuerdo, les recuerdo, señorías de Más Madrid, que han llegado hasta el extremo de negar la presunción de inocencia de su compañera, la señora Loreto Anerillas, que es ese escaño que tiene usted detrás vacío para proteger a la señora Bergerot, ese escaño que tiene usted al lado. También vacío. Pero hagamos caso omiso a los activistas y centrémonos en la propuesta que trae hoy a esta cámara el señor Álvarez. Entiendo que es una especie de continuación de la comparecencia que trajo el otro día la comisión de la señora Galvín que nos acompaña hoy aquí en este pleno. Una pena que la señora Galvín no nos pasase los datos que le pedimos porque al final llegamos a unas discrepancias en las que cada uno dice una cosa y no nos ponemos de acuerdo. El caso, señor Álvarez, es que yo me he tomado en serio su proposición no de ley y he dedicado un buen rato a hacer una cosa que creo que debería haber hecho usted que es cuantificar sus propuestas. Tiene gracia porque usted mismo dice en el último punto de la PNL que se hará una memoria económica suficiente y sostenida para hacer frente a los costes pero, hombre, hacer al menos una estimación de lo que esto puede costar pues yo creo que sería lo mínimo, ¿no? Yo he calculado que lo que usted propone que se haga de forma inmediata es decir, para este curso y para el que viene tiene un coste aproximado de unos, siendo muy conservador, de unos 850 millones de euros siendo muy conservador. Esto es considerando parte de lo que usted ha incluido en su PNL porque es la reducción de las lectivas en primaria y secundaria y el incremento salarial. Más, insisto, más de 850 millones de euros. Esto sin tener en cuenta, señor Álvarez, todo el resto de medidas que pide y que son mucho más difíciles de cuantificar y sin incluir el coste de la bajada de ratios que sí que está llevando a cabo ya desde hace dos años la Comunidad de Madrid y que, como usted bien sabe, incrementa todo el resto de medidas, el coste del resto de medidas que usted propone. Además, ese cálculo, el de incluir la bajada de ratios que lleva haciendo el consejero de la Comunidad de Madrid varios años, también lo ha calculado y se va por encima de los 1.000 millones de euros lo que usted nos está proponiendo. También, por ejemplo, creo que sería razonable que considerásemos algunas otras propuestas que usted hace en esta Cámara y que colaron en la Ley Orgánica el Sistema Universitario, en la LOSU, que es esa financiación del 1% del Producto Interior Bruto de la Comunidad y nos iríamos, señor Álvarez, a un coste de más de 2.400 millones de euros. Eso es de lo que estamos hablando. Usted sabe perfectamente que el presupuesto de la Consejería es de 6.700 millones de euros y que incrementar el presupuesto de un año para otro y las cuantías que usted está diciendo es un disparate mayúsculo. Es obligación de la oposición traer propuestas a esta Cámara, por supuesto, y de hecho, así las debatimos y las vemos en detalle, pero también creo que es obligación de que las propuestas que se traigan sean razonables y tengan un mínimo sentido económico. Precisamente, en las próximas semanas vamos a tener una serie de sesiones de comisión y de pleno sobre presupuestos. Decía usted que crearon el presupuesto. Hablemos de presupuestos porque va a tener su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, una oportunidad para explicar de dónde quieren sacar esos 2.400 millones de euros del presupuesto. Porque el año pasado ustedes proponían destruir la concertada sin dotar esa docencia. Eso es lo que proponían ustedes en sus enmiendas. Reducir las... Hombre, eso es lo que está en sus enmiendas, señor Álvarez. Y reducir las becas y ayudas también. No sé si quieren sacar a lo mejor del presupuesto de sanidad, del de infraestructuras, si lo quieren sacar del fondo de contingencia un año después de la DANA en Madrid y viendo lo que ha pasado en Valencia. Y ya que están, porque no lo han hecho, podrían explicarnos en esas sesiones qué va a pasar con el cupo catalán. Porque lo hemos estado hablando en la anterior moción y no nos han explicado nada. Todos sabemos lo que significaría que el resto de las comunidades autónomas van a tener menos recursos para pagar los servicios públicos, entre ellos la educación. Y en concreto, sí, sería la Comunidad de Madrid la que tendría que hacer frente al mayor aumento de gasto para compensar la salida de Cataluña. No sé si se ha escuchado a mis compañeros el señor Alonso y el señor Ballarín, pero lo han explicado en bastante detalle en sus intervenciones. Aquí nadie es tonto y todos los madrileños saben que su plan para Madrid es una ruina económica. Hombre, por eso estamos como grupo mayoritar en esta Cámara, por eso lo saben los madrileños, que sus propuestas son una ruina económica. Lo que proponen, señorías, lo que proponen es endeudarnos por varias generaciones, que es exactamente lo que están haciendo ustedes desde el Gobierno Central. Los que sí tenemos un plan razonable, sostenible económicamente y que genera oportunidades para todos los madrileños y en concreto para la educación de nuestra región, somos los del Partido Popular. Por eso sigue el consejero negociando con los sindicatos para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos, un acuerdo que sea realizable y que sea responsable económicamente para bajar las horas lectivas. Ya se ha llegado en el pasado a muchos acuerdos con los sindicatos en el propio año basado en el 2023, en el 2022, en el 2021 y, de hecho, en los últimos años la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más ha incrementado porcentualmente las retribuciones de profesores y maestros por encima de la media. Las que tienen menos salarios, señor Álvarez, señora Pastor, son Asturias, gobernada por ustedes, Aragón y Extremadura, que hasta hace un año estaban ustedes al frente de esas comunidades autónomas, y Cataluña, que ahora es de ustedes que también tiene un alto coste de vida, que retribuye por abajo de la Comunidad de Madrid y que no veo que el señor Illa tenga ninguna de estas propuestas que trae usted en su PNL para el año que viene. Así que igual debería pasársela a sus compañeros de Cataluña a ver si ellos sí que lo hacen. También el consejero Vicena está apostando por una educación con colegios que tengan jornada partida y se impartan clases hasta segundo de la ESO porque es lo mejor para los alumnos. Y por eso también se está bajando las ratios, como decía, en infantil y secundaria para adaptarnos al momento que vimos y permitir que los maestros y profesores puedan hacer mejor su trabajo. Y sobre la atención a diferencias individuales de los alumnos, usted ya sabe que la Comunidad de Madrid tiene un plan regional con medidas en ese sentido que incluye el programa de educación compensatoria, las aulas de enlace, las hospitalarias, centros educativos terapéuticos, el servicio de apoyo domiciliario, las aulas TEAS que son un modelo de éxito en esta comunidad y de referencia en el resto, reconocidas por todas, las propias medidas de jornada partida y colegios hasta segundo de la ESO, como decía antes, que tienen una importancia cabe para celebrar, para mejorar la atención de los alumnos en todos los ámbitos y que se mejore la atención que dan los profesores a esos alumnos y especialmente a aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Señorías del Partido Socialista, fueron ustedes los que querían acabar con la educación especial con la LOMLOE, tuvimos que ser nosotros los que la salvamos y eso es defender la atención a las diferencias a los alumnos. Por lo tanto, señor Álvarez, vamos a votar que no a su proposición no de ley porque la presidenta Isabel Díaz Cilso ya tiene su propio proyecto educativo con el que se presentó a las elecciones un proyecto que sí está cuantificado y se ajusta a la realidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Le pregunto al señor Álvarez León si quiere abrir la réplica y como sí quiere tiene tres minutos. Gracias, presidente. Voy a procurar ser rápido porque son muchas cosas. Primer año, 125 millones. Segundo año, 120 millones. Tercer año, 47 millones. Cuarto año, 47 millones. Quinto año, 47 millones. Sexto año, 14 y séptimo año, 14. Un 6%, me preguntaba, se lo contesto, un 6%, no es la cantidad que ha fijado usted. Yo ya le digo que sí, sí he hecho los números, pero claro, los números sensatos, realistas. Esto que ha acabado de contar usted, ya le digo que por traer esa propuesta se puede traer, pero no sería real. Y mire, solamente con actualizar el presupuesto en euros reales, la misma cantidad que en 2009, ahora tendríamos 1.920 millones más en educación. Nada más. Nada más. Haga cuentas. Haga cuentas. Es muy sencillo. No tiene mucha complicación, pero es que, ¿qué tal si hablamos en el punto entero bruto? Porque mire, el porcentaje del PIB que representa el porcentaje en el presupuesto de educación en 2009, le decía antes que era el 2,76. Hoy, es el 2,5. ¿Pero de qué estamos hablando? Si es que están tirando abajo el presupuesto de educación. Así no se puede hacer ni nada, absolutamente nada. Quiere, en fin, sobre la memoria económica, la haremos, por supuesto que la haremos, y la haremos detalladamente. Probablemente, la vea en prensa dentro de poco. Ya le digo, ya se lo anuncio, no tengo ningún problema en hacerlo, porque aquí en tres minutos no hay tiempo. Sobre el señor Fuster, mire, la atención a la diversidad, yo creo que hay un concepto erróneo, no significa atender al que es distinto, no, es atender según los principios de la democracia en la que vivimos, a todo el mundo según sus necesidades, a todo el mundo, a todos, a todos. El otro día, el señor Pose tuvo la ocurrencia de decirme, hombre, es que hay ocho o diez profesores para atender a los doscientos alumnos. A ver, con todos los respetos, es que eso es no haber pisado una ola nunca. Es que cada profesor tiene que atender con atención individual a cada uno de sus alumnos que son doscientos, doscientos profesores, perdón, doscientos alumnos. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay que hacer planes de refuerzo, que hay que seguir su aprendizaje, que hay que evaluar ese plan, que hay que revisarlo cuando toca. Esa es la diversidad, señor Fuster. La diversidad significa atender a todo el mundo según sus necesidades, con el mismo cariño que se merece cualquier chaval, venga de donde venga. Da igual, da igual. Si le hablo de experiencias personales, seguro que nos ponemos aquí a llorar. Pero mire, lo mejor que se puede hacer con una persona que llega de otro país que se incorpora a una cultura a veces diferente, es tratarla y con todo el respeto y todo el cariño del mundo para... Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Fuster Lamedes. Muchas gracias, presidente. Bueno, la diversidad... Me alegra saber de verdad que ustedes han abandonado ya los tiempos de la socialdemocracia que les dieron tantos éxitos y los que ustedes han vivido durante tantísimos años. Pero ahora ya no sé dónde están. De verdad que no entiendo muy bien dónde está el socialismo. Y de verdad, me gustaría saberlo. Y por eso le digo muchas veces nos sentamos, hablamos, dialogamos y entendamos mejor dónde están ustedes porque yo no entiendo. Nosotros, lo sabe perfectamente, estamos en una cosa, en la prioridad nacional. De ahí no nos van a sacar. La prioridad nacional significa, primero, los de aquí y además, junto a los de aquí, aquellos inmigrantes legales que vienen a integrarse. Es exactamente donde estamos. Y a esos los trataremos con todo el cariño, pero con todo el cariño que haga falta para que se integre. Pero tienen que querer integrarse porque lo que pasa es que la incompatibilidad en algunos casos no es, vamos, es manifiesta, palmaria y nos hace daño. Nos perjudica como sociedad con eso que creían sus antepasados, los socialdemócratas suecos, los que ustedes aprendieron o quisieron aprender tanto. En cuanto al señor Pose, mira, tenemos un problema, pero hay que reconocerlo. Es que los profesores se van. Se van. Hay que frenar el éxodo de buenos profesores que se están marchando, que se marchan de este carísimo Madrid en dirección a otras regiones más benévolas con la economía de las familias. Hay que frenarlo y hay que tomar medidas urgentes. Vamos a ver si los presupuestos son ustedes capaces de frenarlo, pero es de verdad, es una necesidad que tenemos. Usted ha hecho una trampa al acusar al Partido Socialista de decir que ellos gobiernan en mayoría absoluta en Asturias y decir, bueno, tienen menos sueldo que los madrileños. Dos euros menos. Dos. Sí, sí, sí. Dos, señor Pose. Exactamente dos. Pero le voy a decir una cosa más. ¿Cuál es el precio medio del alquiler de vivienda en Asturias? 9,2 euros el metro cuadrado. ¿Cuál es el precio medio del alquiler en Madrid? 18,8 euros el metro cuadrado. Y me están diciendo que, oiga, ustedes no... Hombre, es que en Oviedo se vive mejor. Y la gente se marcha. Es que se marcha. Se marchan de Madrid porque aquí es fenomenal. Te da para cañas pero no te da para alquiler. No te da para alquilar ni te da para tener un proyecto de familia que es lo que necesitan los profesores. Y nosotros necesitamos a los mejores profesores aquí, bien formados, enteros y dispuestos a crear su futuro aquí. Y, curiosamente, entre las comunidades autónomas que peor pagan a sus profesores, dos con mayoría absoluta del PP, Andalucía y Madrid. Revisen. Pero aquí es una necesidad nacional, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra la señora Pastor Valdés. Gracias, presidente. Señor Osorio, ¿cuántas veces le he llamado yo a usted incompetente cuando era consejera de Educación? Unas cuantas. Pues la verdad es que no recuerdo yo que la señora Eras viniera ni una sola vez aquí a quejarse. ¿Sabes lo que hacía la señora Eras? A la cual, echo mucho de menos y le mando un abrazo, venir aquí a defender sus políticas, cosa que usted claramente es incapaz. Pero no se preocupe porque, mire, incompetencia incompetente no es un insulto, es una definición. Incompetencia es esto. ¿Usted cree que se puede estar a estas fechas sin profesores en institutos y en centros públicos de la Comunidad de Madrid? ¿Usted cree que un gobierno competente permite esto? ¿Usted cree que un gobierno que es capaz de gestionar permite que haya alumnos de segundo de bachillerato que tienen lavado en unos meses sin profesores? Ustedes son unos incompetentes. No es un insulto, es una descripción. Usted no sería capaz de diferenciar ni de entender lo que pasa realmente una familia que tiene un hijo o una hija con necesidades educativas especiales. ¿Es usted capaz de entender el sufrimiento que supone que tu hijo no tenga una plaza en Aulatea porque hay unos criterios absolutamente discriminatorios como los que han puesto ustedes en marcha? ¿Que se vaya a ir su tis de referencia porque ustedes han hecho un proceso de estabilización mal encima en mitad del curso? ¿Que no haya PT si a él es para atender los apoyos que su hijo o su hija necesita? ¿Y usted viene aquí a frivolizar? ¿Y usted viene aquí a insultar a todas esas familias? Mire, señor consejero que no está ha debido ser tal el espectáculo que ha dado tal el apuro que le ha puesto que se ha tenido que marchar. Pero yo le voy a preguntar al consejero igualmente. ¿Al consejero no le da apuro que usted salga aquí así a humillarse? Señor, pose, ¿no le da ningún apuro que venga aquí a hacer el ridículo? ¿No tiene ninguna política pública que defender que tiene que venir aquí a hacerle la pelota al consejero? Cosa que no hace ningún otro portavoz de su grupo y además a frivolizar con la violencia machista. ¿No tiene usted un mínimo de decencia, señor pose, para venir aquí a defender las políticas educativas que hace su gobierno en vez de insultar a las familias y a los docentes una y otra vez? su consejero tiene otra huelga y no es una huelga porque lo haga muy bien, es una huelga porque lo está haciendo fatal porque está maltratando a los docentes madrileños y lo que tendrían que dedicarse ustedes es saber cómo mejoran las condiciones de los docentes para que nuestros hijos tengan la educación de calidad que se merecen. Muchas gracias. Gracias, señoría y acabamos con el señor Pose Praderas esta proposición. Gracias, presidente. Señora Pastora, a mí me gustaría que me dijese usted cuando lo he insultado yo en mi intervención pero es que se ha quedado usted enconada en el término incompetente. Yo creo que no ha escuchado usted bien lo de maltratador porque usted y yo creo que todo su grupo parlamentario tiene un problema en entender que cuando usted está llamando a alguien que dice que alguien maltrata lo está llamando maltratador y ese es el problema que tiene en su grupo parlamentario que no se han enterado todavía de que alguien que maltrata es un maltratador y usted usted que tiene usted que tiene mucha valentía que es muy echada para adelante para venir aquí para insultar a quien haga falta en cualquier momento le hace una recomendación si me lo permite lo hago de buena fe sea usted un poco valiente sea usted un poco valiente dentro de su grupo parlamentario sea usted un poco valiente dentro de su grupo parlamentario y dígale a sus compañeros que quizás ese escaño tendría que estar ocupado por la señora Loreto Arenillas porque ustedes tendrían que haber defendido su presunción de inocencia que es lo que no están haciendo utilice usted toda esa valentía que tiene para algo digno en la vida y no solamente para defender la presunción de inocencia de la Loreto Arenillas también defenda la presunción de inocencia de todas las personas independientemente de su sexo o diga en raza o religión que tienen que tener igualdad ante la ley y que no lo niegan constantemente con sus leyes hectáreas y con su persecución en redes sociales Sobre señor 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 Fuster yo también me preocupo un poco donde estamos me pregunto también donde estamos se lo copio un poco no sé dónde estamos más Madrid desde luego que no tengo ni idea dónde están no lo saben ni ellos ni siquiera internamente usted yo tengo la duda porque nos ha presentado una enmienda que no atiende a la realidad silencio señorías usted dice que se suban los sueldos en las concertadas que no funciona así su enmienda aunque la aprobase el señor Álvarez no tiene fundamento para ser ejecutada yo lo que estoy empezando a pensar es que en educación señorías de Vox ustedes van muy detrás del Partido Socialista pensando que están dirigiendo el camino bien y se están colando muchas ideas de esas ideas que a ustedes les quitan el sueño por las noches esas ideas ideológicas comunistas sectarias se están colando a través de propuestas en educación del Partido Socialista podemos hablar detenidamente de ello podemos hablar detenidamente de ello cuando usted quiera y señor Álvarez los datos que le presentaba y me decía Asturias también ha hablado de Cataluña he dicho expresamente que Cataluña tiene un coste de vía parecido a Madrid por eso he puesto dos ejemplos Asturias y Cataluña los datos que yo he utilizado son de UGT de un informe de UGT y yo creo que aquí tenemos un problema estaría muy bien que tuviésemos un común de datos en el que nos pudiésemos entender porque a mí las cifras que me ha dado de no sé cuántos millones cada año no, casa absolutamente nada con lo que tiene que ver con lo que yo tengo yo he hecho el cálculo aseguro que pormenorizado es mucho más de lo que usted está diciendo podemos sentarnos y verlo pero lo que tiene que ser un proyecto educativo en una comunidad autónoma como Madrid es un proyecto que sea sensato razonable y realizado gracias gracias y y y y y Gracias.